Hoy te quiero ver, eh, vamos a arreglarlo, eh, sí, tú, dime dónde y dime cuándo, En tu agua, en mi cuarto, yo, a veces no sé por qué carajo peleamos, si sabes que vamos a terminar chingando más ahorita, no, sé si eso te cita, no sé, por qué peleamos, si sabes que vamos a terminar chingando más ahorita, no, sé si eso te cita, hoy te quiero ver, Eh, olvídate de toda esa mierda que nos dimos ayer, eh, tú vas a ser mía pa' siempre cuando el carajo lo vas a extender, chica, vamos a aprender, después de mi party te lo quiero poner, Hacen que abonadita, te pones bellaquita, yo soy un hijo de puta, yo te voy a comer, sé de usted a dormir sola, por eso es que terminas conmigo, este bicho a tu toto lo controla, y te lo caliento siempre que le da frío. Mami, contéstame al celular, yo, a veces no sé por qué carajo peleamos, si sabes que vamos a terminar chingando más ahorita, no, sé si eso te cita, no sé, por qué peleamos, si sabes que vamos a terminar chingando más ahorita, no, sé si eso te cita, no sé, por qué peleamos, sé si eso te cita. Me ven y no lo saco como el remix de toa, mis kilos son del color de tu trajeboda, ella tiene culo como yellow, dame fuerte de toda conda, ella se moja al verme huyendo en la onda, ella es mi quimio, su onda, se trapo encima de mi marra por el cuello, como ronda, si tu bella y mel, el que la bella quiera, te la explota, yo le quité las victorias, chinguetas duro, estoy cansado, se siente como una derrota, dos mil media hora, después te echo el mañana en el balcón de casa, escuchando las bolas, salimos vestidos iguales, de negro yo soy tu amán, tu amiga, tu vela, te la embotoja como un tela, te la echo encima como mermela, ella es mi fanática, le gusta chingar, escuchando mi música, yo la pongo a mojar. El amor es pa' los sabios, no te deseo el mal, carol y el labio, yo no soy mala, yo no comparto labio, saco el bate y te la saco como Big Papi, la saca del estadio, inseparable es como Yoshi y Mario, brrr. A veces no sé por qué, carajo, peleamos, si sabes cómo a terminar chingando ma' ahorita, no, saco el sotecita, no sé, por qué peleamos, si sabes cómo a terminar chingando ma' ahorita, no, saco el sotecita. Ua, ua, ua. Vamos, vamos. Vamos. Te quiero ver. Vamos. Vamos, lea. Regala, tamate, baby. Brrr. Mra', y me voy ya. Ay, ex. Oh, oh, oh. Dímelo, win. Oh, 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 oh. Mmm. De un, me voy que ahí. Baru. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.